¿Por qué dejé de aparecer en mis vídeos mi imagen? Una habitación normalita, cutre diría yo Y entendí que era mucho más bonito para mí El aprovechar mis paseos que doy por la playa cada día de Barcelona Y poner imágenes del mar, también de otros lugares Pero básicamente del mar No hay otra explicación Creo que ver siempre la misma cara, la misma silla Con una habitación nada elegante, humilde Bueno, pues sinceramente no Yo creo que con 4.000 vídeos con esas imágenes ya es más que suficiente Esta modesta versión mía de una de las grandes canciones De Jomal Serrat Y que ayer, en mi paseo de ayer Hice muchas fotografías agaviotas Yo te la quiero dedicar a ti y a tu esposa desde Barcelona Hacia Toledo Saludos de todo corazón y gracias por tu amistad, amigo Eres un tío De puta madre Jugando ayer, desnudo por la arena Mi niñez poco a poco vi pasar Se me escapó sin darme cuenta Apenas soñando con volar Y primer jugando con el viento Parar sobre el agua un momento Crecí soñando cerca del mar Junto a las rocas Un día aprendí Un día aprendí a volar Aprendí a volar Como mis gavirotas Y me fui Lejos de allí Crecí Que sin mirar atrás Crecí Que jamás Crecí Que jamás Volvería Encontré Un cargo Y Una flor Sueño Un amor Una tristeza Me fui Soy Luego Unos dos Un beso Un adiós Y todo empieza Otra canción Otra ilusión Otras cosas Y harto día de andar Hoy volví a buscar Mis gavirotas Y no las vi Ellas también se fueron De aquel rincón Que nos unió una vez Me quedé escarabando En el suelo Buscando mi Ni Ellas Lo han de volver Jamás Ellas la dejaron atrás, bajo la arena, cerca del mar, junto a una roca. Que no saben volar, que no saben volar, como mis rabiotas y me voy. Más triste hoy que aquel día, que si mirar atrás, creer que jamás volvería. Más triste hoy que aquel día, que si mirar atrás, creer que jamás volvería.